Que onda Zanja redonda Toma la puta de tu mamá No te abras, no te abras Dale que ya resaltó la fecha Una pegale Plantá, plantá que te cubro Plantá que te cubro No, no, no No me cubrí nada chicos No me cubrí nada No me dejaba plantar No me tuviste que ir a plantar y no me dejaba Vos tenias que decir que si, como si tuvieras que la entrenabas Nooo Dale buen, come el de baño Come el de baño Tengo humo, tengo humo Puedo tirar en basura el humo Ah, que malos que sos Que malos que sos, que Si venís 0-2 pelotudo Dale, algo va a poder Dale Con menos 13 no pierdo ni en pedo Tiene scout, tiene scout Mira que menos, mira que menos 13 en el juego del juego Dale Ah, no Ah, ah, ah Vos viste la calidad que tengo, boludo Nooo No es eso No es 5 años Ahora que lo saco con la granada Nooo Ah, la puta de tu papá Por acá Nooo Te dijeron, amurá y ya amuró en serio Si, premio Ay Ay Fukuyama saca P A mi es un bote ¿Y vos que sacaste pelotudo? Yo soy a subsar, boludo estúpido A ver, a ver como lo usas Tu la agüita vamos a dar Si, yo sabía que estaba ahí, yo sabía, viste Pero como si agarra en los ojos de gente y mira magia A ver ¿Ahí Fukuyama? Vamos a parar de pecho Fukuyama Está baño, no es Ya, boludo, si... Este se piensa que el avión no toca, vos irás a matar en el cielo Vuelve a pepepe Correte pájaro Correte nube de mierda No, no la pierdes Ah, bien Uuuuuh ¿Bordowalas o puedo ser Bordowalas? A ver se reo Vos sos bueno se reo ¿Lo viste ahí abajo? Uno flaccionado Mirala bomba, se reo que no te morí, mirala Ya, no, sos un cagón ¿Por qué sos a morir? No, no, no No, no, no Uh, le sacó el hombro del lugar Nooo Me gustó, depende de vos Y ese smoke que ganaron la mayor Yo confío en vos, dale Te quedan dos personas Pasa, a media mitad de vida, dale Bien No, 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 no Ya se reo, ¿me cubren que planto? No, ahora comemos una pija Ay, Magio ¿Jugamos Office? Sí, de una Magio Chico, vamos a hacer amor vos y yo Eh, ma Los chicos me trae diciendo Hacemos una chocolatada Me emprestá 500 pesos Me emprestá 500 pesos para Devolver lo que yo le pedí a Takumi Me emprestá 500 pesos ¿Qué onda? ¿Qué onda panchuken? Panchuken, la que parece que realmente es puso Ay dios, 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 dios Ya empezamos para el orto Dijo que tu mamá ni te crea 500 pesos No, saca P, boludo, saca P, saca P, te reo Estás trolleando, boludo Oh, sentate Pura mero, nadie me puso Dudo Me siguen a... Eh, lo puse, cegado Sin a este No, te vi, no te ha avanzado Ahhhh No, soy un asco Soy una mierda Si, la revivo No, no me muestrate que hizo su muestra Pasada si... Qué lindo voz que tenés Quédate en cielo, la ganá en cielo Hablame, hablame, así me mojo Decime algo, verde Decime cosas sujes Punta Punta Ay, sí A ver, pará Ay, que necesitamos todo Decime algo más ¿Tienes algo? La cuchilla se viene de cosa, eh Oh, ya me vine ¿Eso le das fotos a vos? Ay, quinta foto Me gustaría hacer lo que estás agarrando en la foto Chocan, mandame un beso y te doy una acá Lo que estás agarrando en la foto Toma a mí, bebé Si, toma Pero yo le mandé el beso, la goncha de tu hermana No, a mí también No, pero vos sos pedo No, no, no Tu hermana no dice lo mismo La goncha de tu hermana Ay, yo te bote Ay, yo te bote Ay, yo te bote Ay, yo te bote Qué asco Cajaja ¡P Virginias! ¡Oh! No, ven ¿Sabés por qué si se deschenó? N-Evet ¿Sabés por qué se dice down? Sí, la재 277,500 TDS ¿Sabés por qué se dice down? No, por qué Ah, además que sí No, por qué Ah, le más que sí Me ponte una bomba, muy cómodo Rampa, rampa la ganas, la ganas, la ganas la ganas, la ganas la ganas, la ganas no, no se monta la ganas la ganas, la ganas la ganas, la ganas, el piso la ganas, la ganas, la ganas la ganas, la ganas la ganas, la ganas la ganas casi, comidas pizza pero tampoco te quieren afuera así que estas pidiendo afuera y mueres Porque no tengo AP, no se que hay AP, una ronda por ahí de afuera Nadie me drope AP Y si nadie me drope AP, ¿sabes como me hubiera ganado con AP afuera? No se me dé feliz, lo dejé de llorar, uy no No, tío, cierras el lobo, boludo ¿Qué onda Fukushima? ¿No pasa nada con la media acá? En reinventación, estoy aquí ¡Gracias por ver el video! Sí, vamos a kick off Emped scope Noticias que adesso Seguimos recordar